El escándalo entre Zaira y Charlotte en El Bailando no se detiene. Zaira Nara anunció en sus redes sociales que decidió renunciar al streaming del Bailando 2023, dejando entrever que los dichos de Charlotte contra ella y su hermana fueron la gota que rebalsó el vaso. A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un Sueño, jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa. En la emisión de ayer de Bailando, Coty Romero dejó muy mal parada a Charlotte Canigia al contar lo que opina de las hermanas Nara. Primero que nada, yo no fui la que la quemó a ayer, fue Mariano. Y en segundo lugar, si yo te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga, así que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga. Yo te dije, no lo puedo decir. Perdón. ¿Algo que ella dijo de Zaira? Sí, y de Wanda. ¿Y de Wanda también? Dijo que las dos estaban acá por chupar... No, no, no. No, no, no. ¿Por chupar shots? Por chupar pitos. Y me dijo a mí que lo diga. ¿Por chupar pitos? Sí, y me pidió a mí que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que no me callaba, y entonces yo le dije, no lo voy a decir. No, 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 es un montón. Es tremendo. Al ser consultada por Marcelo sobre lo que dijo la ex gran hermano, Yarlot, lejos de negarlo, afirmó los dichos. Coti, Coti, tira, ¿es verdad vos dijiste eso de las dos hermanas? Sí, obvio. Acá ya se fue todo, desbarrancamos, no solamente entramos al pasto, le pegamos al guarray. Pero la van a nominar todos la próxima, se está metiendo en una, te estás embargando. Perdón, pero hay helados en forma de pito. ¡Ah! De pito de referí. ¿Por qué piensas mal? Hay de todas casas de cosas. Yo también, yo también tuve bastantes pitos en la boca, porque es verdad, fui árbitro de fútbol en la Liga de Bolívar durante algunos años. Y tenías el pito en la boca. O sea, vos me sorprendes de esas dos, que además yo las quiero, además son amigas. No, son buena gente, sí, ¿por qué no? Uh, ¿cuánta la ves, Ángel? Bueno. No sé, esto termina mal, Ángel, ¿cómo lo ves? No, a mí no me preocupe que te voten tus compañeros, porque la gente te va a salvar igual por decir la verdad. Gracias, gracias.